¡Hola Cupcakers! Hoy os traigo una tarta que seguro ya habéis probado en algún restaurante de comida americana. Os estoy hablando de la famosísima carrot cake o tarta de zanahoria. Yo la hago con nueces, pasas, un toquecito de naranja y aromatizada con especias. Para hacer el bizcocho necesitamos harina tamizada, azúcar moreno, aceite, zanahoria rallada, nueces picadas, pasas, huevos, ralladura de naranja, canela, levadura o polvo de hornear, nuez moscada, jengibre y una pizca de sal. Empezamos añadiendo la harina, la canela, la levadura, la nuez moscada, la sal y el jengibre. Lo removemos hasta que esté todo bien mezclado y reservamos para utilizarlo más adelante. En un bol añadimos el azúcar moreno y el aceite y mezclamos un poquito con unas varillas de mano. Añadimos los huevos uno a uno. Para que nuestro bizcocho tenga una buena consistencia debemos asegurarnos de que antes de añadir el siguiente huevo debe estar bien integrado el anterior. Como estamos utilizando aceite en lugar de mantequilla es más fácil mezclarlo todo. Por eso podemos hacerlo a mano sin ningún problema. Cuando los huevos estén bien incorporados empezamos a añadir los ingredientes secos poco a poco. De esta manera no tendremos ni un grumito de harina en la masa. Recordad también no batir en exceso la harina que si no nos quedará un bizcocho duro y no queremos eso. Cuando todo esté bien mezclado tendremos una masa un pelín densa pero no os preocupéis porque la zanahoria le aportará líquido y hará que la masa quede más ligera. Añadimos la zanahoria y la ralladura de naranja. Con una lengua repostera lo mezclamos bien. La ralladura de naranja es opcional pero yo os lo recomiendo porque le da un toquecito cítrico que le aporta mucha frescura al bizcocho. Cuando esté bien mezclado añadimos las pasas y las nueces. Me encanta ese dulzor tan especial que le dan las pasas y el toque maderado de las nueces. Ya veréis qué combinación tan rica. Hasta aquí tendremos una masa ligera y especiada que huele delicioso pero aguantad un poco más que ya queda poquito. Yo voy a utilizar estos moldes de 15 centímetros de diámetro y así obtendré las tres capas de bizcocho directamente. Además como son desmoldables son súper prácticos. También podéis hacerlo en dos moldes de 18 centímetros o en un solo molde como estos. Engrasamos los moldes con un spray desmoldante o simplemente con mantequilla, lo que tengáis más a mano. Repartimos la masa en tres partes. Como veis yo lo hago a ojo pero siempre podéis pesar la masa y dividirla en partes exactamente iguales. Una vez listos los llevamos al horno. Como hemos dividido la masa en tres partes tendremos nuestro bizcocho listo en 25 minutos pero si horneáis toda la masa en un solo molde lo tendréis que dejar unos 40 minutos aproximadamente. Recién salidos del horno los ponemos sobre una rejilla y los dejamos reposar durante 10 minutos. Pasado este tiempo ya los podemos desmoldar pero tenéis mucho cuidado para no quemaros. Como veis aún sale un poquito de humo de lo calentitos que están. Los dejaremos reposar boca abajo sobre la rejilla hasta que se enfríen por completo. Para que el montaje de nuestra tarta quede perfecto igualamos los bizcochos con una lira o un cuchillo. Esta es la excusa perfecta para probar un trocito de bizcocho así que a rebanar se ha dicho. Ahora vamos a hacer el frosting. Para ello necesitamos queso crema, mantequilla y azúcar glas. Empezamos batiendo la mantequilla a máxima potencia durante 5 minutos o hasta que esté más blanquita y esponjosa. Recordad que para que la consistencia del frosting quede perfecta la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Cuando tengamos lista la mantequilla añadimos el azúcar glas poco a poco. En este caso lo hacemos así porque estamos añadiendo el doble de azúcar que de mantequilla. Así que esta es la manera más fácil para que se integre perfectamente. Una vez hemos añadido todo el azúcar glas batimos durante 5 minutos más. Ahora añadimos el queso crema y batiremos un par de minutos. El queso crema es el único ingrediente de esta receta que se debe de añadir bien frío. Es decir, lo mejor es que lo tengamos en la nevera hasta justo antes de utilizarlo. Al cabo de estos dos minutos de batido ya tendremos un consistente y esponjoso frosting de queso. Y ya al fin vamos con la parte que más me gusta, el montaje y la decoración de la tarta. Colocamos un plato de cartón como base y con un poquito de frosting fijamos la primera capa de nuestra tarta. Ponemos una generosa capa de frosting de queso. Ponemos el segundo bizcocho y otra capa de frosting. Y para que la forma de nuestra tarta quede perfecta el tercer bizcocho lo ponemos boca abajo. Para cubrir la tarta empezaremos por los laterales. De esta manera podremos sujetarla por la parte superior. Con la ayuda de una espátula vamos añadiendo frosting con movimientos cortos de un lado a otro. Así rellenaremos todos los recovecos de la tarta. También os será de mucha ayuda utilizar un plato giratorio, ya que tendréis que estar girando la tarta constantemente. Cuando tengamos todo el lateral listo cubrimos la parte superior. Para conseguir que la tarta quede lisa utilizamos otro tipo de espátula. Esta espátula alisadora va genial porque nos permite asentarla totalmente en la base y manejarla con mayor precisión. Esta primera cobertura es la llamada capa recoge migas y será la base para la cobertura definitiva. Llevamos la tarta a la nevera para que el frosting endurezca un poco. Pasados los 30 minutos ya podemos poner la cobertura definitiva. Esta segunda capa de frosting será mucho más sencilla de poner porque ya tenemos una base uniforme. Así que repetimos el proceso anterior. Empezamos por los laterales, luego hacemos la parte superior y por último igualamos con la espátula alisadora. Dejamos un poquito de frosting para la decoración final y lo reservamos en la nevera. En este caso por el tipo de decoración que vamos a hacer no hace falta que la cobertura quede lisa y perfecta. Lo importante es que las paredes queden totalmente rectas. Aunque en el centro de la tarta sí que debe quedar liso porque será la única parte visible de la cobertura. Ahora lo veréis. Para decorar los laterales utilizaremos nueces trituradas. Con la mano vamos colocando las nueces poquito a poco. Tened cuidado de ponerlas únicamente en los laterales y no en la parte superior. Cuando estén todas las paredes bien cubiertas presionamos un poquito para incrustar bien las nueces y que no se caigan. Trasladamos la tarta a la base donde la vamos a presentar para terminar de decorarla. Con el frosting que habíamos reservado hacemos unos piquitos por todo el contorno de la tarta. Yo me he decidido por una boquilla redonda estriada, pero podéis utilizar la que más os guste. Para finalizar la decoración vamos a utilizar un poquito de zanahoria cruda rallada. Esto le dará un toque de color y a la vez será una pista del sabor de la tarta. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra carrot cake. Pero no os vayáis todavía que aún falta partirla. Si se ve deliciosa por fuera ya veréis por dentro. Mirad qué pinta tiene. Tenía muchas ganas de compartir esta receta con vosotros porque es una de mis tartas favoritas. Todos los ingredientes de esta tarta combinan a la perfección. Os animo a que la probéis y seguro se convertirá en vuestra favorita también. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. Hasta pronto Cupcakers.